cuidadito aquí no vengo a meterme con nadie yo vengo de youtube de divulgar pues hace cinco años el injerto capilar yo he tenido dos malas praxis y he entrado aquí en tiktok y la verdad que es lamentable no hay más que en youtube era pero esto es un usuario hijo fruta que no tengo nada con el hijo fruta entonces tiene muchos seguidores y se va a hacer un injerto que no le hace falta pero cada uno hace lo que quiera pero vamos a ver las consecuencias de hacer un injerto capilar en qué clínica y sobre todo una de las cosas que yo siempre digo que son muy importantes la zona de la anterior le ponen cuatro pelos en la barba prácticamente le pone una mini línea mil unidades foliculares la han quitado no la habrán quitado más él está muy contento yo me alegro por él pero vamos a ver las consecuencias aquí mira esto ya no se ve tan bonito verdad esto se queda marcado para siempre ese pelo no vuelva a salir y está bastante jodida para lo que le han quitado han quitado prácticamente cuatro pelos un aviso para que la gente oye no se deje influenciar y que tenga cuidadito que el injerto de pelo no es un corte de pelo